Yo viendo que nadie le puede ganar al Zoco Esto ya es otro nivel Acepto el reto, pero si pierdes tendrás que hacer lo que yo te... Quiero ver que me des pa'l piso Barney Aquí me fallo Aquí no Ay no Ok, esto se está poniendo difícil, vamos a retroceder Bueno, basta de juegos, vamos a ponernos insanos Ojalá esto te guste Ven para acá Barney Querías tu emotiza insana? Aquí está tu emotiza insana Última ronda y vamos a enviar a Barney a enseñar la tabla de multiplicar Barney, ¿cómo corres? Deberías llamarte Barney el maratón Sí, muy bien, ganamos Medio segundo después, perdiste, ahora... Ok 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 Zoco de piña Zoco de aguacate Te reto un pvp, o sea tú vas a crear la sala Porque yo no creo en la sala Porque yo no creo en la sala Diri Pero tú vas a crearla Te reto un pvp Si pierdes me revuelves al bochito Hola Un pvp Estos se centra Tome